Marina Esnal, 32 años, reaccionó a la cancelación de, Sálvame, ya que supuso un revuelo nacional después de 14 años en la pequeña pantalla. Según la periodista, el adiós definitivo da por sentado que para la cadena de Fuencarral y una de sus principales productoras, Unicorn, este formato está muerto. Por lo que ella asegura que esta decisión de peso va de la mano de Ana Rosa Quintana, 67 años. La comunicadora sostiene que ha sido un fallo motivado por temas ideológicos y un claro cambio de la cúpula de la organización. Para ella y sus compañeros, demás colaboradores, presentadores y equipos de producción, intentarían disimular el malestar que hay ante la fecha límite que ya se dispuso para el final del programa. Para la periodista de, Viva la vida, y, Estando contigo, augura un, futuro muy negro, para todos los que escribieron la historia de, Sálvame, comillas. Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana que se va a encargar de las tardes de Telecinco los ha vetado a todos, dijo. Ella se presentó en el programa, Telesalseo, de Javi y Oliveira y señaló que desde hace unos días conversa con varias personas que están vinculadas a otros programas de la fábrica de la tele y la respuesta es la misma. El futuro está muy negro. Comillas. Hoy he estado hablando con dos compañeros de, Socialité y todo es mentira, que me han dicho que no saben siquiera si el reportaje que están haciendo hoy se va a emitir mañana, o sea que imagínate cómo están las cosas. Pero que no les han dado ningún tipo de explicación de momento, indicó Marina Esnal. Para Marina Esnal es preocupante la situación y sostiene que, tras las palabras de Kiko Hernández sobre un posible cambio del programa a otra cadena, esto no será así. Ella tiene claro que la mano peluda le pertenecería a Ana Rosa Quintana. Que el formato se venda a otra cadena. Antena 3 no, no, no. Hoy me han contado dos colaboradores que han vetado a todos los protagonistas de, Sálvame en Unicorn. No va a haber ni uno en ninguno de sus programas, dijo tajante. De hecho, la periodista destacó que lo que dijo Kiko Hernández tiene una inyección de humor. Para ella, está claro que al colaborador no lo echarán de la cadena así como así. No les interesa, prefieren tenerlo ahí calladito. Kiko sabe mucho y no le iban a largar de ahí ni de broma. Pero a ver lo que pasa ahora. Yo creo que este formato está muerto, sostuvo.